Miren, Edesur atribuyó a... porque hay muchos... me están reportando apagones, señores. Eso, eso no es... eso es... toda esta semana. Bueno, dice Edesur que estos apagones es por un déficit, oigan bien, en la generación de las interrupciones que fuera de su programa oficial se han producido, en lo que va de mes, en su área de concesión. Déficit en la generación, estos apagones, dicen ellos. 451.801 clientes tienen apagones, señores. Se les ha interrumpido el servicio eléctrico durante 5.948 horas, dice Edesur. La nota indica que han estado fuera por fallas o averías, Itabo 2, Jaina, Itabo 1 y AES Andrés. Eso es, señor, un déficit en las generaciones. O sea que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, Dios mío, cinco plantas fuera de servicio.